Para nosotros el gran estreno de este año es el manto de la Santísima Virgen de la Quinta Angustia, bordado por Joaquín López González, conocido por Talleres Santa Bárbara, en el que hemos intentado recuperar un poco el diseño del manto que bordó nuestra hermana Teresa del Castillo, diseñada por Antonio del Canto en el año 1854. Este manto se perdió en un incendio en Casa de la Camalera, con las revueltas que hubo en julio del 36, y la hermandad lo que ha hecho después de ochenta y tantos años es aprovechar ese diseño que también ha hecho David Sánchez los Reyes a partir de fotografías antiguas que había, se ha podido recuperar fidelizmente un 85%. El color es el que consta en los libros de acta que tenía la hermandad que era entonces, era un azul prusia, que era el azul prusia que debía llevar a la hermandad en sus insignias y en el manto de la Virgen. El año 1900, para hacer este paso no renacentista de caoba y bronce dorado al fuego, que no existía en Sevilla ni existe actualmente en Sevilla, bueno, pues este año por fin podemos recuperar el misterio tal como lo consiguieron nuestros mayores. Y cerramos el círculo, invito a todos a que lo disfruten.